Yo le voy a hablar de micropigmentación corneal, algo que vengo haciendo hace muchos años, a lo cual yo la defino como una solución a la estigma de las opacidades totales o parciales de la córnea. ¿Por qué un estigma? Porque todos estos pacientes, ya sean parciales o totales las opacidades que tienen, es una carga social, emocional, que les afecta en su vida diaria a todos. Y cuando uno habla con la gente, lo primero que te dicen es, puedo volver a mirar a la gente la cara. Son gente que siempre viven con vergüenza, viven ocultando su defecto, y la verdad que es muy importante la carga emocional que tienen todos estos pacientes. Todos acá conocemos la anatomía de la córnea y sabemos que cualquier lesión que nos afecte la membrana de Bauman o el endotelio corneal nos van a dar tanto opacidades parciales como totales. Entonces, lo que hacemos es un examen simple como la emprendidura para ver la estructura corneal y si llega a haber alguna pequeña debilidad o una zona delgada, hacer una paquimetría para tratar de evitar las perforaciones corneales. La anestesia, de acuerdo a si la opacidad es grande o pequeña, puede ser desde anestesia tópica hasta una anestesia subtenoraria posterior. Y, por supuesto, acá vemos un montón de distintos tipos de opacidades, tanto parciales como totales. Las parciales generalmente vienen de traumatismos corneales o de infecciones oculares, y generalmente las lesiones endoteliales nos van a dar las opacidades corneales totales. Generalmente, las parciales no hay problema, pero en las totales son pacientes que no tienen posibilidades visuales, o sea que no se pueden recuperar mediante un trasplante de cornea. Entonces, son pacientes que son, es meramente estético lo que se hace. Es importante saber que tenemos infinidad de colores en los ojos, y si tenemos, vamos a tener grandes gamas dentro de los, variaciones dentro de los gamas de los azules o de los verdes o de los marrones. Entonces, es importante ver eso, ¿por qué? Porque cuando empecé todo esto yo, me hablaban de hacer todo esto con color negro, y los primeros pacientes que me vinieron fueron con colores azules y verdes, y era algo muy tosco pasar de un ojo azul de un lado y un ojo negro del otro. Entonces, ahí fue cuando empecé a hablar con artistas plásticos, que son un pintor que mezclando los pigmentos, lograba colores personalizados para cada paciente, tratando de reproducir el color del ojo de ese paciente. Los pigmentos que uso son pigmentos de origen mineral, ese es el aparato normal, con el mismo que se usa para dermopigmentación, ya sea de cejas o de párpados. Y ahí estamos. Y cuando trabajamos, a ver si pasa el video. Lo que se hace es, siempre lo que hago es remover el epitelio corneal y trabajar en el estromo superficial. ¿Por qué remover el epitelio? Porque por ahí si uno hace la pigmentación a nivel, sin sacar el epitelio, corre el riesgo de que ese pigmento quede a nivel epitelial y cuando se renueve el epitelio, perder todo el tratamiento. Siempre trabajo con los colores de afuera hacia adentro porque el color negro es el más fuerte y es el que te puede cubrir todo antes de dibujar la pupila. Cuando se termina el procedimiento, se coloca un lente de contacto que queda 7 días como para proteger el ojo y dejarlo destapado. Y a la semana se retira el lente de contacto y si está correctamente epitelizado, sigue su vida normal el paciente. Esta es una de las primeras pacientes que vi y como que le hablaba con los ojos azules. Entonces, fíjense, una paciente con un ojo azul con un ojo negro iba a quedar un contraste muy grande. Entonces, lo que hice es aprovechar el color blanco de su córnea y jugar con el negro para darle un aspecto natural a esa paciente en el postoperatorio. Y este paciente que tenía un ojo verde que ya no podía jugar con el negro, ahí es donde empecé a ver el tema de personalizar los colores porque quedaba muy tosco todo con negro y no podía darle algo más natural. Fíjense, esta es una chica muy linda por el tema de ver lo que les decía del impacto emocional que tiene esta gente. Esta chica se tapaba con el cabello la cara para ocultar su defecto y si se fijan, miren la cara en la parte inferior cómo se le cambia la expresión de la cara al no tener ese defecto. Y hablando también del impacto, cómo se cortó el pelo, pasar de taparse la cara a arraparse el pelo de donde tenía la lesión. Otros ojitos con la tratación de totales. Fíjense acá, también los parciales, también es muy importante, porque uno cree que porque son pocos no les molesta y sí, sí les molesta a los pacientes, les molesta mucho. Entonces siempre hay que estar atentos a estos pacientes porque uno cree que no es nada, pero para ellos sí. Y lo que te dicen siempre todos los pacientes es vuelvo a mirar a la gente la cara. Esto es lo que le hablaba de los colores personalizados. Fíjense, esta chica con un ojo color verde, mezclando los pigmentos se logró exacto, casi el mismo color de que tenía el ojito y logrando más naturalidad en el tratamiento. En los ojos marrones, por ahí es más sencillo porque ya vienen distintas gamas de marrones y es más fácil hacerlo. Sobre todo lo que uno tiene que jugar más es cuando son los colores verdes o azules. También marcarle que por ahí hay defectos que tienen preoperatorios como al tener una pequeña tosis por la pérdida de volumen del globo ocular, pero también se puede solucionar eso haciendo una cirugía de tosis y se les mejora eso. Pero siempre se los marco antes porque el paciente no se da cuenta hasta después que le hace el tratamiento. Entonces es importante marcarle eso o que a veces tienen un poco desviado los ojos, entonces remarcarle eso para que el paciente esté contento. Este es un paciente de 70 años que a pesar de que le quedó desviado el ojo, él estaba feliz. Él cuando hablaba con él me decía ahora puedo mirar a mi nieta que siempre me pregunta por qué tenía el ojo blanco. Entonces por ahí no importa si son grandes, si son chicos, siempre les afecta en el contacto social el tener una opacidad. Como esta chica también con una opacidad leve, pero también ella toda la vida esperando a ver que se pudiera hacer un tratamiento para cubrir esto. Entonces como conclusión decirles estar atentos a estos pacientes cuando uno los vea en el consultorio, si uno les pregunta dos minutos se van a dar cuenta que todos, todos sufren de tener esa lesión. No importa si es grande, si es chica, todos los pacientes sufren porque se sienten observados. Y cuando uno les cambia, les cambia mucho. Yo, uno de los primeros chicos que hice fue un chico de 14 años, cuando empezaba y 13 años después, lo vi hace poquito en el consultorio y ese chico entraba mirando el piso siempre porque le daba vergüenza que lo miraran y después de esto le cambió la vida, tanto que 13 años después cuando me vio me dice doctor no sabe cómo me cambió la vida esto. Entonces hay que ponerse en el lugar de la paciente, el paciente que tiene algún defecto de este tipo para por lo menos ofrecerle una solución. Muchas gracias. Muchas gracias.